Estoy agradecido de ti Me enseñaste a convivir Me enseñaste a ser feliz Me enseñaste a vivir por ti Pero te faltó una cosa Que no calculaste bien Y es enseñarme a olvidarte Y ahora tengo que marcharme Y ahora tengo que embriagarme por ti Enseñame a olvidarte Enseñame a cambiarte Enseñame a sacarte de mi Enseñame a olvidarte Enseñame a cambiarte Enseñame a arrancarte de mi Enseñame a olvidarte Enseñame a cambiarte Enseñame a sacarte de mi Ese amor de adolescente El que llevo en mi mente Tú me amaste como un niño Me diste tanto cariño Me dijiste que era todo para ti Pero te faltó una cosa Que no calculaste bien Y es Y es Enseñame a olvidarte Y ahora tengo que marcharme Y ahora tengo que embriagarme por ti Enseñame a olvidarte Enseñame a olvidarte Enseñame a cambiarte Enseñame a sacarte de mi Enseñame a olvidarte Enseñame a sacarte de mi Enséñame a olvidarte, enséñame a cambiarte, enséñame a arrancarte de mí Enséñame a olvidarte, enséñame a cambiarte, enséñame a sacarte de mí Enséñame a olvidarte, enséñame a cambiarte, enséñame a arrancarte de mí Enséñame a olvidarte, enséñame a cambiarte, enséñame a sacarte de mí Enséñame a olvidarte, enséñame a arrancarte de mí